Muy buenas familia, vamos con la tirada semanal para los Libra en esta semana del 20 al 26 de marzo de 2023 en lo que la carta reseñable es posible ruptura, posibles situaciones bastante chungas con las que quieres romper ¿vale? Te están viniendo ideas nuevas, pueden ser fácilmente empresariales, ideas económicas no es verdad que en principio sean ideas románticas, sino todo lo contrario, bueno, todo lo contrario no de otro factor que es el dinero, entonces si tienes un trabajo, estás pensando en esta semana te van a venir ideas de romper, de acabar ¿vale? Si estás por ejemplo en un trabajo, tienes ideas de ponerte por tu cuenta, cosas así y mira, no son malas ideas en principio, si las pones en práctica, no pintan mal ¿vale? No pintan mal Vamos a ver el contexto Lo que engloba, sí, te sientes encerrado en el tema laboral, te sientes bastante... Tienes ganas de cambiar, ¿vale? En resumen, te sientes como que no voy a ninguna parte aquí, pues sí, el día a día, pero aquí me quedo y lo que debes hacer, precisamente te dice eso, que quizás sería una buena cosa cambiar de trabajo, cambiar de cuestión económica ¿sí? En resumen, pues sí, esos proyectos que puedes tener, que te van a venir esta semana bastante claros tienen buena pinta de que den buen fruto, ¿de acuerdo?